Música 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 Ahorita continuamos, continuamos. 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 Ahorita continuamos. Ahorita continuamos, continuamos. ¡Gracias! Vamos a darle 10 al 1, me lo mereces. ¡Ganó La Blanca! ¡Por el empate! ¡Un favor por el mundo! ¡Ayer! ¡Van a entregar el premio! ¡Van a entregar el premio! ¡Un favor por el mundo! ¡Les vamos a dar 10! ¡Eso! ¡Empate! ¡Bien! 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 Bueno, ahí hicimos la decisión para...